SITUACIÓN Gracias, señor presidente. Así es, Mayelin, y mira, qué bueno que estés aquí con nosotros para que veas esta experiencia. Coge este escalón, un baño de pueblo dominicano. Como me gusta. Y es importante que los talentos dominicanos, la nueva generación de talentos dominicanos, pues puedan venir aquí a compartir Telenor, que hace un esfuerzo que transmite no solamente esta gran parada dominicana del Bronx, sino también en agosto hacemos la transmisión de la Dominicana en Day Paré. Que a propósito de Mayelin, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los padres dominicanos. Ya aquí en Estados Unidos ya pasó el Día de los Padres, o sea que lo que estamos en las dos naciones, celebramos doble. Y yo quiero extender a esos padres, no a cualquier padre, sino a esos que son responsables de que su familia, sus hijos, y no solamente su entorno personal, sino lo que es la familia como núcleo de la sociedad, son lo que encabezan, lo que dirigen. Y por eso a esos padres, yo quiero felicitar en su día, y me autofelicito, y agradecer a mi hijo Roberto Ángel, que anoche me envió un mensaje hermosísimo, vía WhatsApp, a mi pequeño Ronald, que también, a través de su madre, mi esposa Nalda, beso para ella, me hicieron un regalo ya de padre. Ah, pero tú estás frío, ya tú estás bien. Ay, no, pero de verdad, por mi parte, me uno a esas felicitaciones. Creo que los padres son esa base principal, junto a las madres, para poder crear entes capaces de aportar a la sociedad, entes sociales independientes emocionalmente, que puedan seguir, pues, exportando prácticamente, o más bien extrapolando todo el talento, esos valores, sobre todo, que la familia inculca en sí. Y nosotros, en lo personal, también quiero, saliéndome de esas felicitaciones, agradecer, como dijiste, a Telenor, que me permite poder también compartir con todos ustedes, en esta, mi primera ocasión, en la Gran Parada del Bronx. Sin embargo, se siente el calor de los dominicanos. Eso es así, Mayelin, es una experiencia inolvidable cada año. Nosotros tenemos ya un tiempecito haciendo este trabajo, y cada año es diferente. A diferencia, a propósito, del año pasado, que comenzamos, pasada la 1, 1 a 30, este año comenzamos más temprano, precisamente porque mucha gente quiere estar conectado. Tenemos entrevistas con muchos empresarios locales, más adelante ya con las diferentes personalidades que van a desfilar en esta ocasión, el gran mariscal Don Antonio Espaillat, ese empresario del entretenimiento en la República Dominicana, y también un radiodifusor allá en la República Dominicana, quien estuvo compartiendo el jueves, en la noche, con lo que fue la cena de gala de la Gran Parada. Sí, estuve allí, acompañado de varias personalidades, principalmente de las romanas. Agradecer al señor Felipe Febles, quien es fundador y ejecutivo de esta Gran Parada Dominicana del Bronx, y a toda la comitiva que nos reconoció como mariscal de la parada. No vamos a desfilar, obviamente, porque tenemos que estar aquí trabajando. También a nuestro compadre Julio Vargas, presidente de esta empresa Telenor, está como mariscal de la parada. También en la parte, como gran rey de la parada artística, está Rubi Pérez, quien amenizó la fiesta de gala, y por primera vez, porque ya Rubi en otras ocasiones ha participado, está la insuperable, la reina del Swaggar. Sí, la mami del Swaggar. La mami del Swaggar. Sí. Sí, ella estuvo también cantando, y va a desfilar este año como madrina de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Y su pareja, Tóxico, también. Sí, Tóxico también cantó, y bueno, son inseparables. Sí, exacto. Y siento de carrozas, Mayelin, que ahorita tú vas a disfrutar el colorido, la música, la diversión de las carrozas, que cada una de ellas hace su mini evento, porque tiene su música, tiene sus artistas, sus animadores, y nosotros vamos a estar narrando y llevándole a través de la magia de la televisión, con Telenor, esta señal nítida. Quiero que la gente comience a reportarnos a mi celular, 809-299-6446, o viva las redes sociales de Mayelin. Sí, es Mayelin Duarte 1. Mayelin Duarte 1, ¿no? No, las redes sociales, el Instagram. Pero mira, Roberto, ya son 30 años que la Gran Parada viene efectuándose, y es como siempre hemos dicho durante el programa nuestro, el toque de queda, es la gran fiesta de todos los dominicanos. Pues aquí la gente vive en un trajín, señores, en un patín prácticamente, el estilo de vida, que para acá, que actividades aquí. Sin embargo, eligen este día específicamente para poder compartir. Mucha gente que pase el año completo en Santo Domingo y viene aquí a Nueva York en esta fecha para poder compartir, porque esta es la fiesta de todos los dominicanos, el sol está afuera, la gente ya se siente el ánimo, todo este engranaje está preparado para que la gente pueda disfrutar de una transmisión de primera mano en nosotros aquí tempranito para llevarle todas las incidencias, y lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto para todos esos dominicanos que no pudieron acompañarnos. Sin embargo, a través de nuestras cámaras están en sintonía. Bueno, Mayelin, como siempre, como siempre, agradecer esta transmisión a través de Telenor, Canal 10. Más adelante, ya a partir de la una, se van a unir canales a nivel nacional en República Dominicana, como es Teleuniverso, también Teleunión. Estaremos transmitiendo por nuestros canales de redes sociales como YouTube, como Facebook Lite, y aquí en la ciudad de Nueva York estamos transmitiendo a través de Canal América, a través del 1014 de Óptimos Cable, el primer canal HD aquí en la ciudad de Nueva York, con su director y presidente Jorge Rodríguez, que quiero agradecer, como siempre, el apoyo logístico que nos da aquí para nosotros poder, una mancuerna entre ambas empresas de comunicación, poder llevar esta transmisión. Mencionar la producción, que estará a cargo en todo el camino, por Julio César Vargas, que está aquí con nosotros también, Joyce Saladín de Vargas, está con nosotros en los controles másteres, Xiomara, y todos los muchachos que ahorita les vamos a mencionar, los camarógrafos, los técnicos, por ahí anda Rudy Disla, allá en República Dominicana tenemos al chamo, ¿cómo se llama el chamo? Ezequiel, Ezequiel, Israel, Israel, está también Jorge, Jorge Luis, allá en República Dominicana, Selinés, Yerjam, porque no solamente la gente ve la cara de Roberto Neris y de los talentos que están aquí, pero hay muchas personas, señores, es un club, o sea, un grupo de más de 50 personas para poderle llevar este trabajo que cada año tratamos de superar el año pasado. Y a propósito de Mayelin, te salvaste porque el año pasado el calor, las temperaturas estaban bastante altas. Pero está muy fresco. Y ahora está la temperatura como si tuviera una República Dominicana, pero de todas formas, mira con qué yo ando, traje mi aguamaría, mi aguamaría desde República Dominicana para no inventar, porque siempre trato de estar hidratado a su salud, aguamaría. Totalmente, señores, la mejor agua debe usted consumirla también. Mira, qué bueno es poder compartir, como bien decías, mencionar a cada uno de los integrantes, vamos a decir, de esta familia, que tratamos de llevar una transmisión totalmente nítida, porque como tú decías, uno ve el resultado, más no el esfuerzo que uno hace durante todo este tiempo de organizar el stand aquí, la carpa, los que están detrás de cámara. O sea, todos estamos tratando de hacer un buen trabajo para todos ustedes, para que lo puedan disfrutar en el hogar, en familia, puedan compartir. Además, Roberto, de que como también decías anteriormente, este fresquecito nos cae super bien. Sí, así es Mayelin. Vamos a una primera pausa. Recuerden que esta transmisión llega a usted en vivo a través de Telenor, Canal América, aquí en los Estados Unidos, en República Dominicana, Teleuniverso, Teleunión y Megavisión. También HMTV, Canal 33, a nuestra provincia de Telenor. Es una cadena, única cadena oficial de esta gran transmisión de la gran parada dominicana del Bronx en su 30 aniversario 2019. Vamos a pausa. ¡Gracias!